México es hogar de una increíble diversidad de cultivos, gracias a su variado clima y geografía. Detrás de cada cosecha hay manos laboriosas que trabajan arduamente para cultivar nuestros alimentos. La tecnología ha llegado a la agricultura mexicana aumentando la eficiencia y la productividad. Los agricultores mexicanos están comprometidos con la sostenibilidad, cuidando de la tierra para las generaciones futuras. Los productos mexicanos llegan a mercados locales e internacionales, llevando la riqueza de nuestra tierra a todo el mundo. La agricultura en México no es solo una industria, es una forma de vida que nos conecta con la tierra y con nuestras raíces.